...que cubren los puestos de Puchún Goñáñez, que fuera expulsado en el partido anterior, al igual que Carranza. O sea pues, que se recurre a Malasque para este clásico, mientras que en Alianza Lima reaparece Conté González Ganosa Caico. También está presente Illezcas Casanova Bustamante, su mejor mediocampo. Vamos, el clásico de los clásicos en TV Perú, Canal 7. Esperamos también amigos que el árbitro de la contienda, el señor José Ramiro, que tiene carnes FIFA y además que cuenta con dos buenos asesores también FIFA, como son Enrique Lavoie y César Cachay, cumpla un buen desempeño por esta clase de competencias en clásicos. Se suelen enardecer los ánimos y a veces se pierde la paciencia, se pierde la cordura y se requiere de un buen arbitraje para conducir con acierto partidos de esta naturaleza. Ahora les reiteramos a ustedes, Universitario Deportes que cumple 63 años de vida institucional, tiene 27 puntos, mientras que Alianza Lima, su añejo adversario, 21 puntos. Todo va quedando dispuesto amigos, para dar inicio a este clásico que viene a ser la edición 202 en la historia de todos los clásicos del fútbol peruano. Un lleno impresionante y las banderas blanquiazules en la parte sur, mientras que en la parte oriente, banderolas y camisetas cremas. En oriente, donde se encuentra la barra de universitarios de deportes. Y esto amigos, es lo que le da sabor al fútbol. Un marco impresionante. Esperemos que el desempeño de los viejos adversarios, pues estén a la altura de esta multitud. Y hoy día se ha dado cita aquí al estadio Alejandro Villanueva, del club Alianza Lima, que gane el mejor. Ya está con nosotros para la narración del clásico del fútbol peruano, Alberto Labó. Buenas tardes Alberto. Gracias Roberto, que tal amigos de TV Perú Canal 7. Va a jugar el estérico, el equipo de Alianza Lima. Al lado norte para Alianza Lima, al lado sur para Universitario de Deportes. Gran expectativa, gran ambiente de clásico en las tribunas. Estadio totalmente lleno el Colosso de Matute acá, reducto de Alianza Lima. Y vamos a ver qué nos depara esta edición más del clásico del fútbol peruano. José Francisco Ramírez, árbitro del partido. El portero Chávez en el arco sur. Hay muchas serpentinas, mucho papel prendido a la malla del arco del lado sur. La policía tratando de sacar a Curiosos y a gente que no tiene absolutamente nada que hacer. Detrás de los arcos del meta Chávez de Universitario. Precisamente Chávez Riva ha pedido la intervención policial a fin de resguardar su propia integridad. Adelante. Sí, hay expectativa. Abrazo en alto de José Francisco Ramírez. Donuel Silvato. No, no, no. El árbitro había hecho turnazo y Silvato, pero demoró en jugar la pelota Carlos Bustamante. A su costado Texcobar. Más atrás Casanova. Lo mismo que Illeca. Se inició el clásico. Se inició el clásico. Universitario Alianza Lima. Aquí en el estadio de Matute. TV Perú Canal 7 en cobertura y dimensión nacional con el encuentro clásico del fútbol peruano. Rodríguez. Posición adelantada de Escobar. Banderín en alto del señor César Cachay. Va a cobrarse el tiro libre de despeje para Universitario Deporte Samuel Eugenio. Chirinos. Requena. Va a salar. Jugador de las nuevas jornadas de Universitario. Chirinos. Toca hacia atrás nuevamente para Requena. Haciendo rotar la pelota Universitario. Trece también otro juvenil elemento de la hueste de Universitario. Producto de las divisiones inferiores. Chirinos. Suárez. Y ahora ahora Malasque con el balón que reaparece el remate de Suárez. Pelota desviada afuera. Roberto Salinas. Bueno, Suárez es uno de los jugadores que ha mejorado notablemente desde que Juan Carlos Oblitas ha tomado la conducción técnica de Universitario. Parece haber encontrado su ubicación ideal. Actuando de media puntada pero por el sector de la izquierda. Y se complementa bien con Puchungo Yáñez y con Carranza que ahora están auténtesis. Y vamos a ver si puede hacer lo propio. Con Basalar y con Malasque que son los reemplazantes para el clásico. Debemos informar también ustedes que tanto Juan Carlos Oblitas como el paraguayo César Cubilla. Debutan cada uno en alianza y universitario en clásicos del fútbol peruano. Primer minuto y medio de juego de este clásico alianza universitario. Rodríguez. Bustamante. Medio terreno universitario. Escobar jugando para la devolución. Ingresa en el cuadro grande cuando finalmente se batía para rechazar Samuel Eugenio. Pelota al córner. Tiro de esquina. Primer córner del partido. Primer córner del encuentro. Primer córner del partido. Se cobre el tiro de esquina al centro de su zona y sale rechazando de cabeza ahora Requena. Replegado Rey Muñoz. Se va a universitario en situación de contraataque. Briseño sobre la derecha. Sin embargo interviene para rechazar el jugador para Juan. Hay lateral para universitario. Ambiente de fiesta en las tribunas en las graderías aquí del estadio de Alianza Lima. Para el partido clásico universitario con Alianza Lima. Chirinos. Suárez. Remate de media distancia. González ganó. Que con la palma de la mano la echa fuera al córner. Segundo córner del partido. Primero para universitario. Casi casi lo sorprende Roberto Suárez. Hombre que tiene buen remate de media distancia. Al portero José González ganó. Es cuestión simplemente de tener confianza. Y es lo que le faltaba a Fidel Juárez para actuar con la solvencia con que lo viene haciendo en los últimos partidos de este campeonato metropolitano de fútbol. Rey Muñoz en la ejecución del córner. Lota para Briseño, Briseño para Rey Muñoz. El rechazo de la defensa de Alianza Lima. Balón que se va a perder fuera cuando José Francisco Ramírez señala que hay servicio lateral para Alianza Lima. Suárez para universitario. Eugenio. Suárez. Frente a tribunas preferenciales. El servicio sobre el terreno de Alianza. Surge Susoni. Recupera sin embargo Malasquez. Muy movellizó ha salido Malasquez. Juega tanto a la derecha como al recostado sobre el sector izquierdo. En este que se proyecta. Buena la intervención de Casanova. Susoni ahora para jugar a Reynoso. Parfán. Parfán. Carrillo sobre la izquierda recoge pelota. Parfán. El centro para Colibrí Rodríguez. Hay posición adelantada de Escobar. Bien levantado ese banderín de parte de César Cachay. Tiro de despeje para Universitario. Primero cinco minutos de juego de la etapa inicial del partido. Escobar en blanco. Universitario Alianza Lima. Y usted lo ve vía TV Perú Canal 7. 13. Se frena 13 frente a Susoni. Pelota para el flaco Malasquez. El centro. González ganó. Calde Carrillo ahora con el balón. Busca la penetración de Bustamante. Cuando había ido una pierna fuerte de parte del jugador Samuel Eugenio. A llamada atención de parte de José Francisco Ramírez, árbitro de la contienda. Se cobró el tiro libre para Alianza. Ahí nuevamente banderín en alto. En la misma línea había posición adelantada obviamente. Tiro indirecto de despeje para Universitario. Un partido muy parejo hasta esta altura del encuentro, Roberto. Me da la impresión que Alianza Lima iba a aprovechar la presencia de este muchacho 13 que juega con el número 15. Que no tiene mucha experiencia todavía en la división profesional. O sea, recostar el ataque por el sector de la izquierda. Pero no es así. Como ven, usted está buscando centralizar o de lo contrario tirarse un poco para el lado izquierdo. Es aprovechando esta circunstancia que podría ser favorable para Alianza. Universitario se va al ataque, Rey Muñoz. Pasó mal esa pelota. Reynoso. Joven elemento de Alianza Lima. Cada día se asienta más en el equipo blanqueazul. Suárez. Va a salar. Requena. Volcado universitario en campo de Alianza. La proyección de Leo Rojas. Sobre la línea de fondo saca centro Leo Rojas. Malasque que intentaba el remate de volea cuando había rechazo y hay conducta incorrecta que sanciona José Francisco Ramírez a Eduardo Rey Muñoz. Estaba reclamando al jugador de universitario que había una probable mano de algún jugador aliancista dentro del área. Cosa que no había ocurrido. Y lógicamente el árbitro ha sancionado conducta incorrecta del jugador crema. En los instantes en que efectivamente universitario está totalmente volcado en el terreno aliancista. Que todavía no encuentra la entidad íntima. La forma de llegar hasta el arco de universitario. Hasta el momento Chávez Rivas no tiene ningún trabajo. Ambos equipos, ambos elencos, se respetan mutuamente. Requena. El centro para Rey Muñoz. Ahí está en el rechazo Farfán. Pelota buscando la penetración de Colibrí Rodríguez. Requena para el universitario. Está sentando cada día más Requena luego de los problemas que pasó cuando recién fichara para el universitario. Está sentándose cada vez más en la defensa del universitario. Suárez para el universitario. Va a talar. Pasa mal. Surge Farfán que rechaza. Triangulando bien los jugadores de Alianza Lima ahora. Sigue llevándose la pelota Carrillo que se proyecta. León para Colibrí Rodríguez. Escobar cuando salía 13. Lo trababa Escobar. El árbitro dejó seguir. Leo Rojas para el universitario. Siguiendo Malasquez. Cambia al extremo opuesto para 13. El rechazo de parte del jugador Casanova. El centro ahora. Posición adelantada. Posición adelantada de Escobar. Está en evidente fuera de juego Luis Escobar. Se torna así a la tarde aquí en el estadio de Alianza Lima. Un tanto gris. Va saliendo Susoni. Casanova. Illezcas. Ataca Alianza. Pelota a Chamochumi sobre la izquierda. Este es en Moesía sobre el sector central. Roja para el universitario. Requena. Chirinos. Es va a salar. Surge sin embargo para quitar Bustamante. Nuevamente Chirinos para el universitario. Recuperando. Requena. Que se dan con su sombra de avanzada. El centro. El cabezazo de Malasquez para Briseño. El rechazo de parte de Reynoso. Malasquez que falla en el servicio. Entregó mal ese balón. Recupera sin embargo nuevamente Malasquez para acceder a va a salar. Leo Rojas universitario. Malasquez. El centro González Ganosa que se eleva. Consigue detener cuando muy cerca estaba el jugador de universitario Suárez. Sienta la escapada ahora Rey Muñoz. El rechazo de Farfán. Escobar que recibe de cabeza. Juega entregando para el jugador Casanova Bustamante. Escobar. Trece que le quita. Eugenio que no puede salir con pelota dominada. Recupera nuevamente Escobar. Hacia Casanova. Se queda también Colibril Rodríguez. Pelota a los pies del portero. Chávez que abandona su área. Bueno si hubiese intentado algún jugador de Alianza Lima tocar la pelota. Si lo hubiera sancionado posición adelantada. Cosa que no ocurrió. Y por eso es que Eugenio acaba de reclamar indebidamente al árbitro José Ramírez. Y este ha sancionado conducta incorrecta. Y Yesca debe cobrar el tiro libre. Así es. Se adelanta Yesca. El brazo izquierdo en alto José Francisco Ramírez. Tiro indirecto. Cobra y Yesca. Pelota para Farfán. El centro hay posición adelantada también. Banderín del juez de línea. Salían de posición ilícita, posición lícita para coger esa pelota. Y eso es sancionable. Están jugando mucho universitario a la defensa. A la trampa de los Sainz. Lo que como saben ustedes es muy peligroso. Cuando no hay sincronización en cada uno de sus componentes. Habida cuenta que Alianza tiene gente rápida como es Escobar. Como para salir sorpresivamente. Y romper ese esquema defensivo que está usando la U. Vamos a ver qué es lo que sigue en este clásico del fútbol peruano. Y que se juega en el estadio de Alejandro Villanueva. Hay una falta en perfisio de Maláquez. Maláquez quedó en el gramado. Tiro libre para universitario. Ya se recuperó Maláquez. Leo Roja que se suma al ataque. Maláquez frente al balón. El rechazo de la defensa de Alianza Lima. Va recuperando nuevamente Maláquez. Servicio sobre el área. Farfan que rechaza. Recibe Colibrí Rodríguez. Recupera a Regina para el universitario. Entregando para Samuel Eugenio. Descubierto sobre la izquierda. Rey Muñoz. Trece que va en situación de atacante. Rey Muñoz. Hay una pierna ahí fuerte de Rey Muñoz. Jugada peligrosa. Tiro indirecto de despeje para Alianza Lima. Chamo Chumbi era el que rodó en el piso. Ya se recuperó. Farfan para Illescas. Illescas a Tuzoni. Nuevamente Illescas. Ataca Alianza. Pelota muy cerca del área. Eugenio para el universitario. Sale entregando para Requena. Chirinos. Suárez. Trece. Devuelve para Suárez. Casanova que se interpone. Colibrí Rodríguez. Colibrí Rodríguez. La marcación de trece. Ahí. Paul de trece en perfección de Colibrí Rodríguez. Tiro libre. Para la oncena Blanque Azul se cobró de inmediato el tiro libre. Bustamante. Chamo Chumbi que se enreda. Pierde por intermedio Basalar. Hay mucha marca también Roberto en medio campo. No tienen claridad los hombres. Bastante. Y había en este momento un foul bastante fuerte por parte de Eugenio. En perjuicio de Escobar. A quien ven ustedes revolcarse en este momento. En el campo. Ahí lo tienen ustedes junto al árbitro. Y a Farfán. Illescas también está presente. Por las pobieras se le puede identificar fácilmente a Lucho Escobar. Y hay un tiro libre que beneficia a Alianza Lima. Bueno, ya se recupera Escobar. Illescas que cobre el tiro libre. Casanova. Posición adelantada de Susoni. Así es. Clarísima la posición adelantada de Roberto. Así es. Está jugando bien a la trampa de los seis. Universitario de Deportes. Y caen con tanta facilidad los integrantes de Alianza. Porque no solamente son los delanteros. Sino un lateral. Como en el caso de Susoni ahora. Les hemos contabilizado hasta seis posiciones adelantadas. En lo que va de este primer tiempo. Además. Es grato decirles a ustedes que 13. De quien nosotros desconfiamos al comienzo. Está brindando un buen partido. Pero todavía no tiene mayor trabajo. Porque Alianza no ataca por la punta derecha. Pero de todas formas. Viene cumpliendo este chico. Que parece ser de las divisiones menores de Universitario. Dieciséis minutos de la jornada inaugural del partido. Cero a cero Universitario Alianza. Aquí en el estadio de Alianza Lima. En Matute la victoria. Farfán. Reynoso. El centro de Reynoso para la escapada ahora de Chamochumbi. Que aparece sobre el sector derecho. El centro. Escobar de cabeza. Y casi casi. Buena la jugada de Alianza Lima. La escapada de Chamochumbi. El centro para el remate de cabeza. De Escobar Roberto Salinas. Mal trece. Como vieron ustedes. El chico se confió demasiado. Y permitió la escapada de Chamochumbi. Luego el centro de este. Que para fortuna de Chávez Rivas. El cabezazo de Escobar resultó demasiado alto. Hay tiro libre ahora que se sanciona para Universitario. Samuel Eugenio. Trece. Chirinos. Trece. Sigue trece con el balón. Chirinos. Eludiendo a Bustamante. Pelota para Suárez. Suárez a Rey Muñoz. Carrillo que lo perseguía. Le comete infracción. El juez apenado. Tiro libre para Universitario. Se adelanta el equipo Crema. Suárez frente al balón. Chirinos que hace cortina. Malasque muy cerca también. Cuatro hombres en barrera. Cuatro hombres en barrera. Se suene Escobar también a la misma. Cinco hombres. Vamos a ver quién ejecuta el tiro libre para Universitario. Debe ser Suárez. Así es perfil izquierdo. Cobro para Malasque. Malasque a Requena que remata. Había un rebote en Reynoso. Recupera nuevamente Universitario por intermedio de Samuel Eugenio. Hace chocar la pelota en su sony. Balón fuera al córner. Tercer córner del partido. Segundo para Universitario. Y ahí ven ustedes a Rey Muñoz pretendiendo salir bien en esa jugada. Y ahora es Chirinos el que está con la pelota. Pero el remate es defectuoso y va saliendo bien ahora Alianza Lima. Bustamante que proyecta centro. Leo Roja que intenta el rechazo. Lo consigue en segunda instancia ahora. Escobar que pierde esa calota. 30 tribuna de Oriente. Se le escapó la pelota. Escobar intentó dominar con golpe de cabeza. Se cobre lateral por Universitario. Eugenio con el espérico. 13. Rey Muñoz. Rey Muñoz. 19 minutos de la etapa inicial del partido. Pelota en poder de 13. Cuando el árbitro indicaba que había saque de costado para Alianza Lima. Se cobró rápidamente el saque lateral. Illezcas. Juan Illezcas. Lo derriba Suárez. El árbitro sorga la ley de ventaja. Y una pierna fuerte ahora. Chirinos e Illezcas. Y parece ser que va a haber tarjeta. Hubo evidente mala intención por parte de Illezcas. Iba a intervenir Chirinos con fuerza. Pero se percató de que podría ir con un poco de mala intención a la plancha Illezcas. Y se contuvo. Y esto no ha permitido que haya ningún incidente felizmente. Briseño para el universitario. Lo traba. Lo derriba ahora. Echando la pelota al córner. Al córner echó la pelota el zaguero de área. Reynoso. Y casi casi. Casi casi hay penal. Pero fue a la pelota Alberto. Y esto es lo que ha sancionado el árbitro José Ramírez. Porque si bien es verdad se cayó el jugador de la U. No fue porque hubo mala intención por parte del jugador aliancista. Que fue a la pelota reiteramos. El balón sobre un costado. Plota en poder ahora de José González. Ganó zapalianza Lima. Que rechaza. Chamochumbi. Centro de Chamochumbi. Posición adelantada. Y nuevamente la trampa de la U. Dos hombres adelantados. Dos hombres adelantados. Ejecutando bien la trampa de la U. Y los jugadores de Universitario. Tiro indirecto de despeje para el equipo Crema. Leo Rojas. Chirinos. Trece destapado. Pelota para Trece. Avanza Trece. Ataque Universitario. Peina Briseño ahora. Recibe sin embargo. Y escase el balón. Va saliendo jugando para Chamochumbi. Lo traba. Va a salar a Chamochumbi. Ahí falta. Ciertas fricciones. Ciertos rozamientos en el campo de juego, Roberto. Sí, pero felizmente el árbitro José Ramírez estaba conduciendo con acierto el encuentro. No era como para sacarle tarjeta en ninguna de las circunstancias del partido. Y así lo entiende el juez Ramírez. Porque está controlando bien la contienda. Y sí, es verdad que hay algunas fricciones. Es producto de la vieja rivalidad entre estos dos clubes. Que ayer vivieron una grata experiencia porque el vicepresidente de la institución, presidente porque no se encuentra Agustín Merino, el titular de Alianza en nuestra capital. Acudió Osvaldo Gómez, el vicepresidente, a saludar a Jorge Nicolini y a toda la directiva de Universitario Deportes a la institución Merengue por los 63 años de vida institucional. Esco no hace sino reconfortar al fútbol y le hace mucho bien al fútbol profesional. Intenta la escapada ahora Escobar cuando se barría Samuel Eugenio, pelota afuera. Bueno, acá se fue el brazo adelantado Escobar. Chirino que venía de atrás por la espalda de Escobar. Samuel Eugenio, pues. Samuel Eugenio, por favor. Samuel Eugenio. Y hubo cierta fricción que obviamente no llevó a mayores. 13. Chirinos. Perdón, Eugenio. Chávez. Requena. Samuel Eugenio que resbala, logra jugar sin embargo a 13. Les quitan el esférico a 13. Bolivir Rodríguez que intentaba la escapada. Se barre bien ahora 13 para quitarle el balón bristeño que acude en su ayuda. Y falta en perjuicio de Rodríguez. El público pifia. Tiro libre para Alianza. Vamos camino a los 23 y medio de juego de esta etapa inicial del partido. Bien quitada esa pelota por intermedio de 13. Pelota afuera del córner. Cuarto córner del partido. Segundo para Alianza Lima. Y usted lo ve vía TV Perú. Canal 7. A nivel nacional. Una versión más del clásico del fútbol peruano universitario de Alianza Lima. Rodríguez que cobre el tiro de esquina. Intenta la salida a Chávez. Se le va a escobar para cabecear. Malasque con el balón. Va a salar. Rey Muñoz a la derecha. Juárez sobre el centro. Perdió pelota ahora a va a salar. Rey Muñoz que se fue al piso. El árbitro indica falta. Tiro libre para un universitario. Va a salar. Leo Rojas. Capitán de universitario. En centro el cabezazo. De Rey Muñoz detiene. Sale ganosa. Sorpresivo el remate de cabeza de Rey Muñoz. Buena la intervención de Caico también. Alianza que se va al ataque. Salía Chávez con la pierna en alto también, Roberto. Sí, el juego estaba detenido. Evidentemente puede llamarle la atención el árbitro. Pero de ninguna manera podría cobrar faul porque había sancionado posición adelantada. Así es. Se cobre el tiro para universitario. Leo Rojas intenta la escapada. El factor sorpresa. Leo Rojas. Pelota fuera del terreno. Al córner. Quinto córner del partido. Tercero para universitario. Sector norte. Lago de oriente. Acude José Francisco Ramírez. Va a cobrarse del punta pie de esquina. Se impulsa de Rey Muñoz. Delota sobre la 18. El salto para el rechazo de cabeza de Escobar. Está ayudando su defensa a Luis Escobar. Universitario Leo Rojas. El centro. Reynoso. Que se bate para rechazar. Chirinos. Trece. Domino universitario. Rota el esférico. Balón sobre el área. Malasquez que no agarre esa pelota. Farfán que rechaza. Rey Muñoz que intenta maniobrar. Frente a la marcación de Carrillo. Ávil Pinta. No se desprende de la marcación de este. Va a salar. El mate. Caico que se arrodilla para detener. Muy buena jugada de Rey Muñoz. Vieron ustedes como quebró por su sector de la derecha. Inmediatamente vio a va a salar. Que ingresaba al área aliancista. Y el pase entre dos adversarios. Y el remate final de va a salar. Que lo contuvo muy bien. José González ganó. Sabora clásico aquí en el estadio. Alejandro Villanueva del club. Alianza Lima. Una jugada fuerte ahí. Por parte de Samuel Eugenio. Que ya sancionó el árbitro. Señor José Ramírez. Había sido en perjuicio de Lucho Escobar. Y ahí reclamando airadamente. El entrenador de Alianza Lima. El paraguayo César Cubilla. Demasiado exaltado como siempre. Buso azul con una franca roja. En el pecho. César Cubilla. Ahí está el balón. Va a cobrarse tiro libre. Illesca frente al esférico. Juan Illesca. Se adelanta Alianza. Susoni buscando ubicación también. En la media luna delante del área universitario. Va 13 sobre la marca de Colibril Rodríguez. Viene el centro templado. Se dejó al piso Escobar. Y el esférico. Siguiendo su trayectoria. Se ve en saque de meta. A usted lo ve. A través de la pantalla de Canal 7 Escobar. En el área chica. En el cuadro chico. De universitario lesionado. Ya se recupera. Chirinos. Briseño. 13. Ataco universitario. Vuelve para Chirinos. Chirinos a Suárez. Fidel Suárez. Que levanta centro. Surge para rechazar Farfán. Nuevamente Suárez. Servicio de Suárez sobre la 18. Carrillo que rechaza. Recoge Basalar. Insiste ahora. Requena para universitario. Jugando de cabeza para Suárez. Suárez a 13. Constantemente se proyecta el lateral izquierdo de universitario a 13. Juvenil elemento salido a las canteras de Odriozola. Leo Rojas. Rey Muñoz. Leo Rojas. Malasques. Se cruza interponiéndose en su camino también. Ahora Colibrí Rodríguez. Corner indica el señor José Francisco Ramírez. No. Tiro libre. Tiro de esquina. Sexto corner. Cuarto para universitario. Banderola frente a tribuna del sector de oriente lado norte. Rey Muñoz para Leo Rojas. Devuelve para Rey Muñoz. El centro ante el rechazo de Escobar de cabeza. Está que se repliega Escobar. Requena. Trece. Ataque universitario. Se juega algo conservadoramente este clásico. No arriesga ninguno de los equipos. El centro de trece directo a las manos de González Ganosa, Roberto. Pelota afuera ahora ante el rechazo del portero. Nuevamente universitario en el control del balón. Chirinos. Descontó muy bien a Bustamante. Ahora es que amortigua con golpes de pecho. Chirinos a la expectativa. Sobre la izquierda trece. Sumándose al ataque el centro de trece. González Ganosa. El clásico del fútbol peruano desde el estadio de Alianza Lima en Matute la victoria. Universitario Alianza cero a cero el marcador. Vamos a ver si este encuentro se anima aún más de lo que vienen ofreciendo hasta estos momentos. Ambos elencos. Y Yezcas en el centro para Zuzoni. Trató de sorprender Eugenio que cubre la salida del portero César Chávez Río. Treinta minutos. Vamos camino a los treinta y uno ya de juego. Rey Muñoz, Carrillo que lo trababa. Señala que hay falta José Francisco Ramírez, árbitro del partido. Tiro libre para Universitario. Requena. Malasquez. Perseguido ahora por Bustamante. Cambia de frente. Balón sobre la izquierda. Ahora para trece. Zuzoni que rechaza. Escobar. Escobar. Eludió a Chirinos. El centro de Escobar. Ya está recuperada la defensa de Universitario. Leo Rojas para Malasquez. Basalar. Leo Rojas que continúa trepando. Sigue Basalar. Leo Rojas. Se va a Universitario. El centro del jugador Leo Rojas. Pasado Suárez para Universitario. Basalar que pasa mal. Reynoso que rompe juego. Eugenio de cabeza para jugar a trece. Ataco Universitario. Trece para Suárez. Chirinos. Briseño. En el borde de la dieciocho. Reynoso que se bate. De Carretilla echándola fuera al córner. Séptimo córner del partido. Quinto de Universitario. Y sigue presionando la U. Lo que le falta es profundidad. Lo que le falta es concretar y culminar. Pero la presión de Universitario es persistente durante todo este primer tiempo. Mientras que Alianza Lima no encuentra solución para llegar al arco de Chávez Riva. Se cobró por intermedio Rey Muñoz el córner. Va a la pelota para Chirinos. Basalar que remata. Que tiene González Ganosa. Y usted lo ve vía TV Perú Canal 7. Bueno el remate de Basalar. Buena la intervención de González Ganosa. Carrillo. Hacia el medio campo a Colibrí Rodríguez. Quita Chirinos pero el árbitro está señalando falta. Tiro libre para Alianza Lima. Villescaz. Ataca Alianza. Bustamante que perdió el balón. Basalar sale con el esférico. Muy trabajador. Un canterrero es el jugador. Basalar. Número 6. Volante. Y hombre con tensión en universitario. Chirinos. Suárez. Trece. Rey Muñoz. Rey Muñoz. Suárez. Pelota para Rey Muñoz. El servicio para Suárez. El centro con pierna izquierda pasado. Balón fuera. Saque de meta para Alianza Lima. Treinta y cuatro minutos del primer tiempo. Cero a cero Alianza Lima. Universitario. Farfán. Ahora el jugador Bustamante. Villescaz que busca ubicación. Pelota para Reynoso. Reynoso. Villescaz. Reynoso. Servicio. Leo Rojas en el rechazo de cabeza. Briseño. Leo Rojas. Malásquez ahora. Basalar para Universitario. Basalar. Rey Muñoz. Que se fue al piso. Recupera Chirinos. Predomino Universitario. Aunque carece de profundidad conforme lo señaló Roberto Salinas. El centro para Rey Muñoz de Taco. Rechazada Farfán. Carrillo. Chamo Chumbi. Sigue Villescaz ahora. Lo traban, lo derriban. Vol de Basalar. Tiro libre para Alianza Lima. Va parlamentando José Francisco Ramírez. Con José González Ganosa. El portero y capitán de la hueste de Alianza Lima. Este lo recrimina a Colibrí Rodríguez. Alianza. Y es capaz. Posición adelantada de Colibrí Rodríguez. Hasta el momento funciona cronométricamente la posición adelantada de Universitario Roberto. Y no solamente es una buena actuación de la defensa de la U. Sino una pésima actuación de los delanteros de Alianza. Que deben intuir en qué momento están en posición adelantada. O pueden caer en esa trampa de los reyes. Lamentablemente no está jugando muy bien Alianza Lima. Mejor lo está haciendo Universitario. A pesar que le falta profundidad y culminación. Pero que la manija del partido la tiene la U es evidente. Chirinos. Pelotazo largo al vacío. Juárez que intenta la escapada. Primero Reynoso. Hay falta. Intentaba reaccionar ahora el jugador aliancista. Sussoni. Va al diálogo también con Suárez, con Fidel. José Francisco Ramírez que le llama la atención. González ganóza para el tiro de FG. Y el reloj sigue su marcha inexorable aquí en el estadio de Alianza Lima. El rechazo de Requena. Pelota dejada. Seguir por Escobar. Lateral frente a Tegunas Preferenciales. TV Perú Canal 7. En dimensión nacional. Con el clásico del fútbol peruano universitario. Alianza Lima. Ahí saque lateral ahora para Universitario. 13. Lateral izquierdo que cobre el saque de banda. Rey Muñoz marcaba a Sussoni. Que cometía falta. Nuevo tiro libre. Cualquier brote de juego brusco está controlado por el árbitro José Francisco Ramírez Roberto. Pero el partido a cada momento se interrumpe por los cobros de la falta también. A la pelota en poder de Requena. TACO universitario. Va a salar. Gira. Chamochumbi sobre la marca. Lo elude. Chirinos. Nuevamente 13. Lateral izquierdo. 13. Destapado Rey Muñoz. Pelota para este hombre. Sobre el centro briseño. Que pide pelota. Malasquez a la expectativa. El centro de Malasquez. Briseño que no llega. La pelota se va del campo de juego. 38 minutos. De la etapa inicial del encuentro. Cero a cero universitario. Alianza Lima. Parfán. Este que se antepone a Escobar para rechazar. Ahí falta de Escobar en perjuicio de 13. Cero libre para el universitario. Requena. Juárez. Juárez. Malasquez. Que corre buscando ubicación muy cerca del área. 13 recibe el balón. La marca de Susoni. Casanova. 13 que deja seguir. Lateral para Alianza Lima. Lota nuevamente fuera del terreno de juego ahora. Jugó Casanova para Bustamante. Bustamante para Casanova. Balón fuera del terreno de juego. Saque de costado. Cobra 13. Juárez con el balón al universitario. Le quitaron la pelota a Bustamante. Susoni. Bustamante. Se le escapa la pelota a Bustamante. Balón fuera. Lateral para universitario. Lateral correspondía a universitario Roberto. Bustamante fue el que la echó fuera. Por eso el gesto de 13 cuando vio que el juez de línea le concedía el saque de banda para Alianza Lima. Pero el árbitro José Ramírez se había percatado de lo que ha mencionado Alberto Laboy. Y en consecuencia se le otorgó a universitario que vuelve al ataque. Maláquez, Leo Rojas. A la expectativa va a salar. Triangulando con Requena. Centro de Requena. Pelota sobre el área chica. González Ganosa. Caico González Ganosa reapareciendo en la portería de Alianza Lima. Después de tres fechas aproximadamente. Villejas. Parfán. Carrillo. Carrillo. Chamochumbi al centro. Fuera de ese balón. Lateral para universitario. Comienza a correr también un airecito muy frío. Se torna gelida la temperatura aquí en el estadio de Matute de Alianza Lima. Leo Rojas para Chávez. Ahí lo tiene usted en su pantalla. En primer plano César Chávez Riva. Que juega Requena. Samuel Eugenio. Chirinos. Basalar en la expectativa. Trece que trepa sobre el sector izquierdo. Pelota para la marca punta de universitario. Susoni que rechaza. Casanova. Susoni. Vuelve a Casanova. Se interpone Basalar. Muy trabajador Basalar. 42 minutos ya de juego. De esta etapa primera del encuentro. Restan tres para el término del primer tiempo. Malasquez. Una buena jugada Chirinos. Borde de las 18. Devuelve a Malasquez. Colibrí Rodríguez que rechazó. Hay una pierna en alto de Basalar. Jugada peligrosa. Claro. O requena. Perdón. Bien cobrada la falta. Bien cobrada la falta. Hubo jugada peligrosa. Yescas a Farfán. Carrillo. Reynoso destapado. Bustamante. De cabeza de bule para el jugador Chamochumbi. Briseño que entrega para Malasquez. Malasquez para Universitario. Briseño. Interviene sin embargo. Susoni que amortigua con golpe de pecho. Luego la juega para Villescas. Bustamante. Villescas. Buena la intervención de Chirinos. Malasquez. Suárez. Mal pasada esa pelota. Recoge pelota nuevamente. Villescas. Se va Alianza Lima. Pelota dejada para Escobar. Out. Y outside. Posición adelantada. Dos hombres. Pero. Chamochumbi sobre el sector central. Y Casanova sobre el sector derecho. Que fue el que llegó a la jugada. Pero ya se han invalidado las acciones. Cuarenta y tres minutos y medio ya de la etapa inicial. Un minuto treinta. Resta y esto se termina. En su primer episodio. Villescas. Escobar. Busca la escapada. Marcado por Samuel Eugenio. Escobar. Sigue yéndose. Tenete en el área. El centro pasado. Un largo. Así casi. Bueno la jugada ahora de Chirinos. Había dos hombres que acompañaban. No llegaron a la jugada. Contra ataque de universitario. Réplica del equipo crema. Va a salar. Malasquez. Malasquez. Va a salar. Ahí va a falta. Malasquez se agarra la cara. Roberto. La mejor jugada de Alianza Lima. La verdad es que. Muy buena la jugada por parte de Fobar. Se quedó completamente Samuel Eugenio. Lamentablemente para Alianza del Centro pasado de Escobar. Sobró a los dos hombres que intentaban la culminación. Y ahora se va. No hay posición adelantada. Dice el árbitro. Escobar. El Centro. Seguirá el tanto. ¡Gol! ¡Gol de Bustamante! ¡Gol! Buena la tapada de Escobar. El Centro. El Centro a Bustamante. Se la puso en bandeja. Y el gol de Alianza. 44 minutos. Casi 45 del primer tiempo. La apertura del marcador. Habría que ver la repetición, amigo. Para que vean ustedes la posición adelantada de Escobar. que luego de superar a la defensa, sacó el centro. Y la anotación que pone 1 por 0 para Alianza Lima. Bustamante. Cuando era precisamente universitario de deportes, el que estaba presionando, el que estaba dominando. Una jugada feliz por parte de Escobar. No se percató Cachay que estaba en posición adelantada. Porque cada rato sí lo había hecho. Y la anotación por parte de Bustamante que le pone sabor a este clásico del fútbol peruano. Que le faltaba precisamente ese ingrediente. El gol. Bueno, se acabó la primera etapa. Se acabó la primera etapa. Bustamante a los 44 minutos. El autor del tanto. Una alianza 0. Universitario. El fútbol es así, amigos. En circunstancias en que Universitario Deportes estaba jugando mucho mejor. Era el que ponía la cuota de mejor fútbol en la competencia. Pero sorpresivamente una escapada por parte de Escobar. El juez de línea, César Cachay, que no se percata de la posición adelantada. El centro de este que conecta muy bien Bustamante. Cuando la defensa de Universitario estaba totalmente descontrolada. Uno para Alianza Lima. Cero para Universitario de Deportes. Hacemos una pausa, amigos. Y luego retornamos con el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Permiso. Y aquí tienen ustedes precisamente el marcador que indica. Uno para Alianza Lima. Cero para Universitario de Deportes clásico del fútbol peruano. Estamos transmitiendo a nivel nacional, vía microondas, vía satélite. Gracias al apoyo del Instituto Peruano del Deporte. Gracias también a la cinesa de los directivos de Alianza Lima. Alianza Lima y Universitario de Deportes que han permitido que TV Perú lleve a todos los rincones de la patria un espectáculo futbolístico de la categoría del clásico del fútbol peruano. Entre los tradicionales adversarios, Alianza Lima, que va ganando el partido con anotación de Pacho Bustamante a los 44 minutos. A Universitario de Deportes en los instantes en que la U sale para dar inicio a la etapa complementaria con el portero Chávez Rivas a la cabeza. Recuerden ustedes que la U está a la punta del torneo metropolitano correspondiente al regional con 27 unidades. Mientras que la representación de Alianza Lima está buscando su ingreso a la liguilla con 21 puntos. Estamos también con Teófilo Cubillas. Teófilo, bienvenido a TV Perú. Bienvenido a TV Perú, Teófilo. Tú sabes que tu presencia siempre es importante en el deporte peruano, no solamente en el fútbol. Te hemos visto ayer en un canal amigo, tramitiendo y comentando el partido entre el resto del mundo con la selección inglesa. Muy bien. Y ahora te vemos en el estadio de Alianza. TV Perú, Canal 7 te da la bienvenida. Estamos tramitiendo a nivel nacional. Gracias a una fineza de tu directiva porque sabemos que formas parte del directorio de Alianza Lima que permite a TV Perú llegar a todos los rincones del país vía microondas, vía satélite. Me imagino que estarás encantado de la vida con este 1x0 hasta el momento. Por supuesto, Roberto. He tenido la suerte de poder llegar a Lima y poder estar presente en una edición más de los clásicos de fútbol peruano. Creo yo que toda la afición debe estar siguiendo las incidencias de este partido a través de Canal 7. Pues debo decirte que con toda honestidad el equipo universitario se está mostrando superior. En la cámara ya se va. Superior en estos primeros 45 minutos, pero es Alianza quien va ganando. Es Alianza quien va ganando porque creo yo que muchas veces el jugar la trampa de la USAI es un arma de doble filo. Y creo que esto le ha significado un gol en contra al equipo universitario de Porto. Había problemas entre Caico González Ganosa y el entrenador César Cubilla. ¿Tuvo algo que ver la presencia de Tío Filo Cubilla para que finalmente se decida a ponerlo? Mira, Roberto. En este tipo de encuentros, o sea, Alianza tiene que tratar de contar con los jugadores de mayor experiencia. El Chico Mendoza es un arquero que ha demostrado que tiene lugar en el equipo también en sus dos presentaciones anteriores que hizo defendiendo la divisa Alianza Lima. Pero para este tipo de partidos, Caico tenía que estar de todas maneras. Y creo que no está desentonando porque creo que con su presencia le está dando la confianza en las intervenciones que ha participado. Lo ha hecho con su sapiencia, con la forma que él lo caracteriza. Pues hoy por hoy para mí es el mejor guardarred de fútbol perón. Me da la impresión que a Alianza le falta un poco de alegría, de vivacidad, de fútbol pícaro que siempre ha caracterizado a la escuadra. Me da la impresión, Piófilo, soy sincero, de esos hijos que a veces son maltratados por el padre, que actúan con cierto temor, con cierta rigidez. Me da la impresión que no es el Alianza Lima alegre, infundioso que siempre hemos visto. No, a Alianza le falta César Cueto en el medio. Un conductor, un jugador. Bueno, si nos ponemos a rememorar, le falta también un Piófilo. No, hacer jugar a estos chicos, o sea, escobar creo yo que alimentado por César Cueto podría cansarse de hacer goles. Estos muchachos quienes están entrando el día de hoy, el tipo Caso Bustamante, el mismo Chamochumbi, que es un extraordinario jugador. Pero por supuesto, un clásico, muchas veces es un partido aparte el que tienen que... Con Didi se llegó a insinuar, no quiero decir con esto que César Cubilla esté tratando mal a Alianza, pero con Didi se notó un poco de alegría, un poco de vivacidad. ¿Con estos mismos jugadores? Con los mismos jugadores. Sé que Didi le daba una mayor confianza, los muchachos se sentían más sueltos. Pero esperamos de que el profesor Cubilla pueda conseguir lo que él se ha propuesto con este equipo. Ojalá que en esta segunda parte el equipo, digamos, consiga aplomarse un poquito más en el terreno del juego. Ojalá que no se desestenen, ojalá que no salgan a jugar a defenderse, porque sería una arma perjudicial para ellos. Ojalá que sigan jugando de la misma forma y tratar de contraatacar, porque creo yo que si ellos se lo proponen pueden conseguir algún otro gol. ¿Hasta cuándo te quedas en Lima, Piófilo? Hasta pasado mañana, Rodolfo. ¿Nada más? Nada más. Bueno, mis mejores deseos. Si tienes algo que decirle a la juventud peruana, adelante Piófilo. Tuvimos un spot televisivo haciendo propaganda al no consumo de la droga por el daño que le hace a la juventud e incluso a la niñez. Bueno, yo también conseguí hacer un spot, pero lamentablemente hasta ahora no ha sido lanzado al aire. Lo único es decirle a toda la juventud que a la droga, dile no. Gracias y al deporte, dile sí. Al deporte, dile sí. Gracias a Piófilo Cubillas por esta entrevista TV Perú, Canal 7. Estamos conectados con todo el país, vía microondas, vía satélite. Y ahora estamos con el clásico del fútbol peruano. Entre Alianza Lima que va ganando con gol de Pacho Bustamante a los 44 minutos de la etapa inicial. A este universitario de deportes en los instantes que empieza el segundo tiempo y hasta con nosotros Alberto Labo. Ataca ahora de norte a sur universitario mientras que sur a norte lo hace Alianza. Hay una falta ahora. Uno por cero, terminó el primer tiempo a los 44 minutos. Bustamante el autor del tanto, bueno el pase de Escobar, la escapada sobre el costado derecho. Hay muchos aficionados que señalan que hubo posición adelantada. Nosotros no lo vimos porque habían dos agueros de universitario que convalidaban la posición de Escobar. Y finalmente el centro para que Bustamante introdujera la pelota en el pórtico de César Chávez Ríos. No hay variante en ninguno de los dos equipos. Se conservan las mismas alineaciones. A 22 o 25 metros aproximadamente la portería de González ganóse el remate. Samuel Eugenio frente al globo. Juárez también está la expectativa. Lo mismo que Chirino, vamos a ver quién cobre en última instancia. Maláquez también está. Van a ejecutar una, fue el laboratorio el remate de Suárez. La pelota veo en la barrera, el remate de Chirino. Se arroja González ganó a Yusselo B. Y a TV Perú Canal 7. Hay un jugador que quedó sentido de Alianza Lima. En Cuclías, ya se recupera Colibrí Rodríguez. Cuclías recibió el pelotazo en el pecho. Reynoso. Hacia atrás, mal pasada. Griseño, se viene el tanto de universitario. Gol, dejó el gol. ¿Qué tal jugada? ¿Qué parte de Reynoso? Increíble la jugada. La habilitación para Eusselo. Que el gol libre, sin egoísmo alguno, jugó para Juárez. Gol de universitario. Gol de universitario. Gol de universitario. El gol de Reynoso, que intentó entregar la pelota a su portero. En el pórtico de Alianza Lima. Decretando el uno por uno. Que hace justicia a lo que viene aconteciendo en el terreno de juego. Porque en el primer tiempo fue un universitario el que impuso condiciones. Y se va la U. Ah, chocando ahora Griseño con Fidel Suárez. Ataca Alianza. Casanova. Centro para Escobar. Escobar. Escobar que se va al centro. Rodríguez se remata. Y se perdió el tanto. Se perdió el tanto. Se perdió el gol. Increíblemente, Alberto. En la repetición se puede ver tranquilamente que... Ah, no. Había falta. Había sancionado una falta el árbitro. Sancionó una falta el perfecho del portero Chávez. No. Es decir, si Colibrí Rodríguez hubiera mandado la pelota... La pelota bien. Hubiese sancionado el gol porque se en ese momento es saque de Pórtico. El que está efectuando Chávez Rivas. Lo que quiere decir que no había habido ninguna falta. Y más bien Colibrí estuvo muy mal en la ejecución. Juvenal Briseño estaba muy bien marcado por Tomás Farzán. Y ahora nuevamente se va a... Briseño. Briseño. Vare sobre la izquierda. Susonis en la marca Malasquez. Suárez. Nuevamente Suárez. Hacia atrás. Chirinos. Suárez. Quita Casanova. Ataca Alianza ahora. La réplica. Bien el chico 13. Nuevamente Casanova. Escobar. Ahora Leo Rojas cuando había falta indica José Francisco Ramírez. Falta en perficio de Alianza Lima. Tiro libre. Y esto es el que trataba de irse sobre la valla de Chávez Rivas. Y lo único que le quedó a Leo Rojas que había ido al centro a cubrir a su defensa. Fue esa falta que vieron ustedes con tener con el cuerpo al adversario y el árbitro José Ramírez. Lado sancionado. El clásico, amigos. Se pone en cada momento más candente. Así es. Mucho más interesante. Más emotivo también. Se igualó la cifra. 1 a 1 universitario Alianza Lima. Va rechazando Rey Muñoz para el adversario. Hay una pierna de Chirinos. Un jugador que se va al pito. Debe ver tarjeta. Por lo menos tarjeta amarilla. Vamos a ver cuál es la actitud del árbitro. Porque incluso en su presencia delante suyo lo barrió tarjeta amarilla. La primera del partido. La primera del partido. La primera del partido. Para Chirinos. Para Chirinos. Para nosotros el mejor valor del campo hasta el momento. Jugando con mucha solvencia. Y ratificando los buenos conceptos que logró en la selección peruana. Que interviene en la última Copa América. Incluso la revista El Gráfico. Lo indicó como el mejor volante de contención de todo el torneo. Y ahora también viene cumpliendo la misma función en universitario. Y se proyecta como el mejor jugador del campo. Empañando su labor con este foul. Delante del árbitro José Ramírez. Y que ha merecido la primera tarjeta amarilla del clásico del fútbol peruano. Así es. Tiro libre. Tres hombres de la barrera universitario. Y Yescas. El centro templado. Golpe de puño de parte de Chávez. Va saliendo universitario Brinqueño. Arranca Rey Muñoz también. Pelota para... Va a salar. Sector derecho. Malasque destapado. Ataque universitario. Se recupera ahora para echar sobre un costado. Finalmente Reynoso. Lateral para universitario. No deja de ser peligrosos los contraataques de universitario. Porque se gestan a base de velocidad. Escobar. La réplica de Alianza. Perdió pelota. Va a salar. Va a salar. Chirinos. Pelota afuera. Lateral para Alianza Lima. Y esto viene adquiriendo ribetes y tintes de emotividad. Exactamente siete minutos y medio de la etapa final. Uno a uno igual en alianza con universitario. Hay una pierna de parte de Farfán. Esa pierna peligrosa. Lo llegó a tocar Alberto. Lo llegó a tocar. El árbitro se ha... Parece que va a haber tarjeta amarilla también en contra de Farfán. Y era el momento oportuno para comenzar a poner mayor orden. Mayor severidad en las sanciones de las faltas. Ya la segunda tarjeta amarilla para Farfán. Pierna en alto. Parece que ha rozado al jugador que se encuentra caído en estos momentos. Griseño, Griseño. Es juvenal griseño el jugador arequipeño. Que destacó en la fila de universitario de deportes a los diez... Perdón. En el GAR Fútbol Club. Diecisiete años de edad. Y ahora está en universitario de deportes. Fue factor fundamental para el tanto del empate. Con que se encuentra hasta el momento el clásico del fútbol peruano. Anotación primero de Pacho Bustamante. Cuarenta y cuatro minutos del primer tiempo. Y luego juvenal griseño que reinicia la acción... ...para que finalmente Fidel Suárez concrete el uno por uno. Dos minutos y medio fue el tanto en la etapa complementaria de Suárez para universitario. La barrera. Cinco hombres en barrera. Y Yezcá es el primero. Fidel Suárez. El remate. Se le escapa la pelota de González Ganosa. Remetía Rey Muñoz. Y agarra nuevamente... ...José González Ganosa. Balón fuera del terreno del juego. Saque lateral. Se sanciona falta, indica el árbitro. Hay posición adelantada. Posición adelantada de... ...Polibuí Rodríguez. Tiro de despeje para universitario. Bueno, la barra tanto de universitario en el sector de oriente como en la popular sur. La barra adicta Alianza Lima. Y en la zona de occidente también, en la parte central. Alentando las barras a sus parciales. Vale el ataque universitario. Leo Rojas. Leo Rojas. Rey Muñoz. Briseño. Pelota afuera. No llegó Briseño. Se lo ve vía TV Perú Canal 7. En dimensión nacional. Partido clásico del fútbol peruano. Universitario Alianza. Se va universitario. Rey Muñoz. Lista para rechazar Reynoso. Complementa ahora Carrillo. Chirinos que recupera. Leo Rojas. Sienta la escapada. Chamo Chumbi que rechaza. Recostado sobre el sector izquierdo. Recupera para universitario Basalar. Rey Muñoz Basalar. Rey Muñoz. El centro. Había posición adelantada. El remate de Suárez. Directo sobre el marco que tiene González. Ganoso se había invalidado. La acción. Posición adelantada de Briseño. Estaba en la misma línea. Dale jugando ahora Alianza. Susani. Susani. El cabezazo de Chamo Chumbi. Pelota requena. Requena para Malasque. Eugenio. Trece. Para universitario. Busca la escapada. Hay pelota afuera. Lateral para Alianza. Susani. Pierna fuerte de Basalar ahora. Malasque es. Briseño a la expectativa. Rey Muñoz sobre la derecha. Sobre la izquierda para Suárez. Suárez para universitario. Lo trabe y jesca. Lo derriba. Quedó sentido lesionado. Dejó seguir José Francisco Ramírez para el estapar de Escobar. Escobar. Marcado ahora por Requena. Que le deje al cuerpo. Obstrucción. Así es. Obstrucción. Debe ser. Tiro indirecto. Si es que así lo entiende el árbitro. De repente cree él que ha existido foul. Para nosotros como bien señaló Alberto Labo. Es obstrucción. Dejó el cuerpo. No permitiendo que. Siguiera en la jugada. Pero antes debió sancionar la falta cometida contra Malasque. De universitario de deportes. El señor José Ramírez. TV Perú transmitiendo el clásico del fútbol peruano. Aquí tienen ustedes a un jugador caído. Es Escobar. El árbitro José Ramírez. No le ha hecho ningún caso. Y más bien está buscando que la barrera tome la posición adecuada. Mientras que Escobar sigue todavía tendido en el gramado. Y escas muy cerca al balón. Y vamos a ver qué es lo que resuelve finalmente el señor. Pues ya hizo lo correcto. Pedir que los auxiliares ingresen con la camilla. Para si está lesionado el jugador Escobar. Pues sacarlo y tratarlo fuera del campo de juego. Ahí en primer plano. Usted tiene la camilla Escobar. Va a ser colocado en la misma. Para ser sacado. Sale en camilla Escobar. Momentáneamente alianza con 10 jugadores. Se toca un poco la frente. La cabeza. Da la impresión de que hubiera sufrido algún golpe. Ojalá que no sea nada de consideración. Y el clásico sigue. Ustedes lo disfrutan a través de TV Perú. Que está transmitiendo a nivel nacional. Vía satélite. Vía microondas. Bueno. Con 10 hombres se queda alianza. Va a haber tiro libre. Y Yesca frente al balón. Más atrás también Casanova. José Francisco Ramírez con los hombres de Alianza Lima. Al pie de la barrera de Universitario. Va a cobrarse el tiro libre. Toma. Y Esca se arroja. Chávez. ¿Qué detienes? Buena la intervención de César Chávez. ¡Viva! Estos a un costado del campo. Siguen tratando a Lucho Escobar. Ya se reincorpora. Está cojeando ligeramente de la pierna izquierda. En tanto el partido sigue su curso. Con una falta que a favor de Universitario de Deportes. Ahí lo tienen ustedes. A Escobar. TV Perú ha dispuesto hasta cuatro cámaras estratégicamente en el estadio aliancista. Con la finalidad de llevar una mayor cobertura del clásico a todo el país. Bueno, va a retornar al campo de juego Escobar. Con diez hombres juega Alianza Lima. Rey Muñoz. Ahora hay falta. El árbitro deja seguir. Nuevamente hay infracción de Susoni. Y ahora sí, sanciona la falta José Francisco Ramírez. Susoni. Fidel Suárez es el que está caído. Ya lo levanta el propio José Ramírez. Quien está conduciendo con acierto este clásico del fútbol peruano. Escobar a la espera de la orden para reingresar. Ya le dio la orden el árbitro. Tres hombres constituyen la barrera. De Alianza. Dos ahora. Tiro libre. Juárez. Briseño. De cabeza. Pelota afuera. Saque de meta para Alianza. Ahí está saliendo con pelota dominada ahora Farfán. Servicio de Farfán para Escobar. Requena que rechaza. Va a salar que maniobra con el esférico. Entregando a Chirinos. Juárez. Trece. Rota la pelota de los hombres de universitario. Samuel Eugenio. Leo Rojas. Se proyecta. Sigue ganando espacio en el sector derecho. Va a salar. Rey Muñoz. Va a malaje. Nuevamente va a salar Chirinos. Vamos a la expectativa a Malaje. Está marcando muy bien Alianza Lima en esta etapa complementaria. Como pueden ver ustedes. Se escapa Escobar en los instantes en que Enrique Lavoque está de juez de línea en el sector de Oriente. Levanta su banderín indicándole la falta al juez principal quien ya ha sancionado. Posición adelantada. Fuera de juego de parte de Escobar. Que sigue reñando. Taco Universitario. Malasquez. Reynoso de cabeza que rechaza. Chirinos. Malasquez. Illescas. Illescas. Se va Alianza. Colibrí Rodríguez. Trece en la marca. Colibrí Rodríguez. Se estrelló con Trece. Ahí infracción. Le dejó el cuerpo. Obstrucción. Indirecto de sancionar el árbitro. Susoni va a cobrar. El remate. De Chamo Chumbi. Pero qué mal Chávez Rivas. Qué mal. Luego del centro vieron ustedes. No vio al parecer al jugador de Alianza Lima que estaba en posición de rematar. Y que iba a llegar primero a la pelota que él. Sin embargo salió tontamente de su pórtico. Y para favor de Alianza Universitario la pelota pasó de largo. Y ahí lo tienen ustedes a Chávez. Al parecer sentido por el choque contra el jugador aliancista que había arrebatado. Chamo Chumbi. Sí. Otra cosa. Te queda la defensa universitaria pegada al piso como una estaca. Y esto permite la aparición por sorpresa de Escobar. En este caso fue Chamo Chumbi. Pero yo creo que si no falía Chávez se pudo haber gestado el segundo tanto de Alianza Lima, Roberto. Pudo haber sido así. Pero también hay que admitir, Alberto, que salió en falso. Porque no midió bien que Chamo Chumbi iba a llegar primero a la pelota. A menos que haya querido achicarle el pórtico con su presencia. Y hay saque de fondo para Universitario que ha igualado el clásico. Y ahora está uno por uno. Suárez sobre la izquierda. Susoni. Pelota afuera. Lateral para Universitario. Exactamente 19 minutos 30 de la etapa final del partido. 19 con 30. 19 minutos y medio. Vamos camino a los 20. Y escapa para Alianza. Carrillo. Carrillo. Chamo Chumbi intenta la escapada. Chamo Chumbi. El centro de Chamo Chumbi. El rechazo de 13 es cuando Escobar ingresaba con muchas posibilidades. Roberto. Efectivamente se está quedando la defensa de Universitario que tuvo muy buen desempeño en la primera fracción. Pero ahora aparte que Alianza ha salido mejor dispuesto en esta etapa complementaria. Con mayor énfasis en lo que respecta al ataque. Es una demostración aquí. Va saliendo ahora Leo Rojas. Se paseó la pelota por el área de Universitario. Rey Muñoz. Rey Muñoz. Briseño. Para con golpe de pecho. Va que se balón. Suárez sobre la izquierda. Nuevamente para el centro. Rey Muñoz. Rechazaba a Reynoso. Recoge Malasquez. Le cometen falta. Paul. Y si es Paul. Tiro libre para Universitario. TV Perú Canal 7. A nivel nacional. Con el clásico del fútbol peruano. Uno a uno igualan Alianzas y Universitario. Vamos camino a los 21 ya de juego. 21 minutos de juego de esta etapa final. Uno a uno el marcador. Suárez frente al balón. Chirinos. Y Malasquez. Cuatro hombres en barrera. Toma el disparo. Directo bloquea a González Ganosa. Y en segunda instancia se hace teleférico. Carrillo. El centro al despoblado por Escobar. Primero. Busca que rechazar. Escobar que la echa afuera. Lateral. Lateral para Universitario. Leo Rojas. Requena. Le quitaron a Requena. Escobar. Busca el centro. Bajado. Cuando salía Chávez. Hace vista. Saque de meta por Universitario. Muy peligrosa. Esta combinación entre Leo Rojas y Pedro Requena. En las inmediaciones de su área. Y que evidentemente. Se puso de manifiesto la peligrosidad. Cuando quitó la pelota de un jugador de Alianza. Y casi casi. En tanto. Esta jugada. Y anima el clásico del fútbol. Verón amigos. En los instantes. En que ya se cumplen 20 minutos. De el segundo tiempo. Y el score continúa. Uno para Alianza. Anotación. De Pacho Bustamante. A los 44 minutos. Del primer tiempo. Y para Universitario. Por parte de Fidel Suárez. A los dos minutos y medio. De esta etapa complementaria. Malasque para Universitario. Malasque. Rey Muñoz. Rey Muñoz. La marca de Casanova. Pelota para 13. Se suma al ataque 13. Al no tener puntero aquí. Marcar también. Sigue 13. Entra al área. 13 para Suárez. Lo traban. Rechazó. Y es capaz. Y es capaz. Nuevamente Suárez. El remate. Va a salvar. La pelota en el travesaño. Lo traba ahora. Carrillo penal. Penal. Carrillo trabó. A Griseño. Así es amigos. El remate fortísimo. Que chocó en el parante. Regresa este. Juvenal Briseño. Que intenta. Batir la valla. De Alianza Lima. Y finalmente. Lo derriban. En el área. De penal. Y el árbitro. José Ramírez. De buena actuación. Hace el momento. Sanciona la falta. Evidentemente. Que la discusión. Va a quedar permanente. Pero en la repetición. Se dan cuenta ustedes. De la jugada. Malasquez caído. Roberto. Malasquez. Había sido el hombre. Que estaba. En el gramado. Inicialmente. Pareció. Juvenal Briseño. Bastante cerca. De la jugada. El árbitro. José Ramírez. Ha decretado el penal. Ante los reclamos. Tanto de los jugadores. De Alianza. Como de la hinchada. Y ahora vamos a ver. Debe ser. Juvenal Briseño. El hombre. Fidel Suárez. Juvenal. También remata. Penales. Fidel Suárez. Ya tomó la posición. De remate. Y vamos a ver. Como culmina. Esta jugada de penal. Permitir a Universitario. Dos puntos más. Tiene 29. En la zona metropolitana. Del campeonato regional. Nacional de fútbol. Suárez frente al globo. José González Ganosa. José Francisco Ramírez. Verificando que todo esté conforme. Tiene el remate. Gol. Gol de Universitario. Suárez. Gol. Veinticuatro minutos. Y medio de la complementaria. Suárez. El segundo de Universitario. Y el segundo de su cosecha. Como han podido ver ustedes amigos. En la repetición. El tanto. Muy bien efectuado. El penal por parte. De. Fidel Suárez. Fidel Suárez. Turdo. Por eso es que le cogieron. Porque con la turda. Es difícil poder. Percatarse. Donde puede lanzar el remate. Y lo hizo precisamente a la parte contraria. José González Ganosa. Y un vuelco total al partido. Ahora el clásico. Se tiñe de crema. Dos para Universitario. Uno para Alianza Lima. Y vamos a ver si Alianza. Tiene capacidad de reacción. Para salir airoso de este compromiso. Que se juega en su propio campo. Diseño. Rey Muñoz. Carrillo que se va al piso. Falta de Rey Muñoz. Ahora le propina. Un golpe. Carrillo a Rey Muñoz. Lo echó al piso. No se percató José Francisco Ramírez. Farfán fue en última instancia. Alianza al ataque. Escobar cuando rechaza. Requena con todo. Con pierna izquierda. Briseño. Va Carranza saliendo con pelota dominada. Briseño. Orre Rey Muñoz. Primero sin embargo Farfán. Marca Rey Muñoz. Falta de Rey Muñoz en perjuicio. De Farfán. Tiro libre. Van a la U. Dos a uno. Atención Alberto. Atención Alberto. Que Lucho Pando tiene información. Desde la planta baja. Sí. Cambio. En la Alianza Lima se prepara Johnny Watson con el número 7 para ingresar en las filas del equipo blanque azul. Vamos a ver el reemplazo de King ingresa a Watson. Centro largo pasado sobre la derecha. La proyección de Fusani. El rechazo de 13 a las tribunas. Lateral para Alianza. Gana universitario. Y en las tribunas sigue la fiesta del fútbol. Aparecen banderolas de uno y otro equipo. Se va Chamo Chumbi. Tenemos llamado de Lucho Pando. Atención. Dale con el número 18. Chamo Chumbi ingresa con su reemplazo. Con el número 7. Johnny Watson. Gracias Lucho Pando por la información. Así es. Se fue Chamo Chumbi ingresando a Watson en su reemplazo. La pelota está aún en las tribunas. Atención Roberto. Es Milton Cabero con el número 15. Ingresó en reemplazo de Aldo Chamo Chumbi. Milton Cabero entonces amigos. Y no Watson es el que ha ingresado para Alianza Lima. Bueno la pelota no es de vuelta ahora de las tribunas Roberto. Hasta ahora no es de vuelta. Así es. La debe tener un hincha de la U. Porque si fuera un hincha de la Alianza ya lo hubiera devuelto. Para ver si es que se apura un poco el juego. Y ahí está la pelota. Ahí tienen ustedes el balón amigos. Y ahora sí se puede reanudar el juego. Tal como lo indica el señor Enrique Labo. Al ataque Alianza. Golibir Rodríguez. Había pelota fuera del campo de juego. Una falta había sancionado el árbitro José Ramírez. Nos da la impresión. Así es y es a favor de Alianza. En forma de córner corto. Paule Samuel Eugenio. Pelota en el punto donde se cometió la infracción. El frío Arrecia acá en Matute. El frío Arrecia acá en Matute. Comienza a llovizar también. Va a haber una modificación. Atención. Atención Lucho Pando después de esta jugada. Por favor. Va a haber una modificación. Y se prepara Leóncio Cerrevera con el número 16 en el equipo universitario de deportes. Se va Suárez. Suárez para el universitario. Quita sin embargo para Alianza Lima Cabero ahora. Cuando choca con Rey Muñoz. Se saluda. Se estrecha la mano. Tiro libre para Alianza. Malásquez es el que sale. A ver tarjeta. Atención a Lucho Pando para ver si nos confirma quién es el que se retira del campo para permitir el ingreso del jugador de universitario de deportes. Se va Eduardo Malásquez quien acaba de recibir tarjeta María por parte del árbitro José Ramírez. Ingresa Leóncio Cerrevera. Leóncio Cerrevera. Volante. Muy defensivo. En universitario de deportes. Y se va Eduardo Malásquez. Ya está Leóncio Cerrevera en el campo de juego. Un cambio han hecho cada uno. Alianza Lima y Universitario de deportes. Los dos únicos clubes capaces de repletar un estadio. Tal como viene ocurriendo en este clásico que ustedes disfrutan a través de TV Perú. Canal 7. Pelota afuera. Hay lateral para Alianza. Dos tarjetas amarillas que se acaban en este partido. La primera para Chirino. La segunda para Malásquez. Pelota nuevamente a las tribunas. Y no se devuelve ese balón. Tienen que recurrir a otro esférico. Hay tres tarjetas amarillas Alberto. La otra se la sacó a Tomás Parfán. Así es Tomás Parfán. Tres tarjetas amarillas efectivamente. Se están arrojando proyectiles y lo que es censurable. Porque el clásico se estaba jugando con tanta limpieza que ni siquiera los barristas de Alianza Lima, como en otras oportunidades, se han burlado de Universitario. Recuerden ustedes cuando sacaron una gallina. Y luego Universitario sacó un gorila en clara burla hacia Alianza Lima. Y lógicamente esas cosas deslucen un partido como es el clásico del fútbol peruano. Ya está hablando el señor Ramírez con... El cuarto hombre. El cuarto hombre, sí. Para que este informe a la policía de lo que viene ocurriendo el lanzamiento de proyectiles de un sector... ...que seguramente debe estar poblado de gente inadaptada. Que demuestra así su disconformidad. Se quedó la defensa de Universitario Chávez que también demoró en la salida. Pelota afuera al córner. Noveno córner del partido. Cuarto para Alianza Lima. Dos a uno prosigue el marcador. Ya estamos a la altura de los 32 minutos de la etapa final del partido. Se retrasa el reloj aquí en el estadio de Alianza Lima. Rechazando la defensa de Universitario. Susoni, Susoni, 13, que se recupera la hecha fuera de la tribuna. Ahí precisamente donde están los incidentes que se forman. Y ahora sí le arrojaron de inmediato la pelota al terreno de juego. 32 minutos camino a los 33 ya. Dos a uno gana Universitario. A los 44 Bustamante. Suárez a los 2 minutos 30 y a los 24.30 de penal. El 2 a uno para Universitario. Ahí a posición adelantada. Bien cobrada la falta. También no hay nada que hacer, nada que reclamar, Roberto. Susoni estaba totalmente adelantado. Y Alianza intentando elaborar jugadas que le permitan llegar con éxito al pórtico de Universitario de Deportes. Y el tiempo, el tiempo porque me da la impresión que el reloj ha sido detenido. Alberto, por favor. Estamos en 33 minutos 30 ya de juego de la parte final del partido. El reloj aquí en el estadio de Alianza Lima se ha plantado en 30 minutos. Ahí lo tienen ustedes. Esta es una demostración de la calidad técnica de TV Perú. Se ha plantado en los 30 minutos hace 4 ya de esta etapa complementaria. Sigue ganando Universitario el clásico del fútbol peruano por dos goles a uno. Una falta de Colibrí Rodríguez en perjuicio a Rey Muñoz. Ahora comete falta también para Universitario Leo Rojas. Tiro libre. Va a cobrar Colibrí Rodríguez. Adelantado Alianza. Watson también en el cuadro del área de Universitario. O perdón, Cabero. Cabero número 15. Toma carrera Rodríguez. Viene al centro. Pasado. Seguido fuera. Saque de meta para Universitario. Se sigue ganando 2 a 1. Bueno, arrecia el frío y la yoguisma aquí en el estadio de Alianza Lima. Sin embargo, en las tribunas está la temperatura al rojo vivo. Así es. Nadie se mueve de sus asientos. Y al contrario, en los sectores de Popular Sur están viendo el partido de pie. Va al ataque nuevamente a Alianza. Cuando escapa el jugador Bustamante. Buena la intervención de Chávez. Y finalmente 13. Que se ampare en su portero. Muy buena la salida de Chávez Riva. Con esta jugada prácticamente ha borrado lo malo hecho anteriormente. Salió bien cuando Pacho Bustamante estaba en muy buena posición de poder marcar el gol del empate. En este clásico que ustedes disfrutan a través de TV Perú. Vinculado con todo el país a través del satélite y las microondas. Bueno, estamos en 35 días de juego. 35 minutos. Atragulando bien Cabero. Pelota sobre la derecha. 13 que interviene. Cortó el avance. La proyección de Susoni. Atención Lucho Pando. Parece que va a haber otra modificación. Es Johnny Watson en esta oportunidad con el número 7 que debe ingresar en la Alianza Lima. Johnny Watson número 7. Y vamos a ver. Ahí lo tienen ustedes en cámara haciendo calentamiento. Ese Johnny. Johnny Watson, ex jugador de Sport Boys del Callao. Cuando el 84, el Boy campeonó. Johnny Watson era uno de los hombres fundamentales. Ahora está en Alianza Lima. Ya nos informará Lucho Pando por quién ingresa el centro delantero. Saca Alianza. Estampada sobre el sector izquierdo de parte de Bustamante. Ha llamado Lucho Pando, por favor. Es Benjamín Rodríguez. Benjamín Colibrí Rodríguez sale de la cancha para dar. Ingreso a Johnny Watson con el número 7. Perfectamente Lucho. Entonces sale Colibrí Rodríguez para permitir el ingreso de Johnny Watson. Drago va a ingresar en universitario por Batalar. Pelota nuevamente al córner. Undécimo córner del partido. Lucho, sexto para Alianza Lima. Lucho para ver si nos confirma usted de ese cambio en universitario de deportes. En efecto, es Jaime Drago. Jaime Diablo Drago con el número 8. Ingresa o va a ingresar en el equipo Crema. El reemplazo de Juan Carlos Bajalar con un número 6. Gracias. Es evidente que busca mayor fortaleza en el medio campo. Uno para lograr, o Alianza Lima para lograr. Ahí están los dos cambios, amigos. Juntos. Mientras Alianza mete un delantero universitario. Un volante y un volante de contención y trajinador como el Diablo Drago que reaparece en universitario. Me parece que luego de su matrimonio vuelve el Diablo Drago a las filas de la U. Y esta vista panorámica les da una idea clara, amigos, del lanzamiento de esquina que favorece al Alianza Lima contra la defensa de universitario. Chávez que rechaza con golpe de puño al ejecutarse el décimo corno del partido. Y aquí estamos ya con Juanito Maldonado a quien les agradecemos por habernos traído la taquilla 35.847 aficionados presentes en el clásico del fútbol peruano. Ingreso bruto en los instantes en que se avalianza. Ya había sancionado algo el árbitro del partido, señor José Ramírez. Les decíamos a ustedes ingreso bruto 2.769.270 intis. Ingreso líquido 2.564.199.08 centavos de intis. O sea, 2.000 millones y medio de soles. Gracias a Juanito Maldonado por su fineza. Muy suculenta recaudación para los compadres Alianza Lima y Universitario de Deportes. Un bruto de 2.769.270 intis. 35.847 espectadores. Un líquido de 2.564.199 intis con 0.8 céntimos. Tendiendo rotar la pelota universitario. Chirinos. 13. Leando de juego sobre la izquierda. Va también Griseño para recibir el pase. Para con golpe de pecho amortiguo el balón. Medio terreno Alianza Lima. Juárez con el esférico. En el lindero del área. Juárez nuevamente. Sobre los 39. Camino a los 40 ya de juego. Camino a los 40 de juego. 40 minutos de juego de esta parte final del partido. Dos para el universitario. Uno para Alianza Lima. Y censuramos muy acremente amigos a quienes tienen responsabilidad en el manejo del reloj. Porque lo han detenido en 36 minutos cuando ya van 40. Camino al 41. Y esto puede motivar alguna protesta del público. Y es que el árbitro como debe ser consulta con su cronómetro. Y sanciona la hora oficial que él está controlando. Y puede haber alguna controversia porque el marcador oficial lamentablemente ha sido retrasado. Sí, aún cuando hay que hacer la salvedad Roberto que el tiempo oficial del partido lo controla el árbitro. Pero claro, muy bien la acotación tuya que puede motivar la reclamación de los jugadores de Alianza. O del público también en la gradería. Va saliendo Escobar para Alianza. Escobar. Escobar. Trepa también Cabero sobre la izquierda. Sigue Escobar. Muy individual. Y Yescas. Y Yescas. La marcación de Briseño. Cabero. Cabero largo centro. Hay posición adelantada de Luis Escobar. Claro que sí. Watson también que estaba sobre el extremo izquierdo. Tiro indirecto de despeje para Universitario Deportes. Que gana 2 a 1 el clásico. El reloj sigue su marcha inexorable el tiempo. Que no perdona nada. Va rechazando Carrillo de cabeza. Y falta en perjuicio de Rey Muñoz. Paul. Tiro libre para Universitario. 42 minutos ya de juego. 42 minutos de juego. Y si gana Universitario Alberto. Cerraría con broche de oro las celebraciones. Suaveado con ese cabezazo. Muy buena la atajada por parte de Caico González Garosa. Muy bueno el cabezazo. El centro también. Y les decíamos a ustedes que si gana Universitario. Habrá cerrado con broche de oro las celebraciones por el 63 aniversario de la institución. Así es. 42 minutos de juego. Al ataque nuevamente Universitario. Largo centro para Suárez. Bastante largo el pase. Lateral de Celo de Vía TV Perú. Canal 7. A nivel nacional. Otro y un más del clásico del fútbol peruano. González Garosa que rechaza. Leo Rojas en intersección. Drago. Chirinos. Rey Muñoz. Trabajando y rotando todos los jugadores de Universitario. Nuevamente va Leo Rojas en la proyección. Sin embargo. Bustamante la juega hacia atrás amparándose en José González Garosa. Al rechazo del portero. Crece que la juega de cabeza. Iñezca que recupera balón. Lota para Casanova. Estérico sobre el sector derecho. Corre Guatón. El centro. Iñezca que intentaba la estapada. El rechazo de la defensa del Universitario. La proyección de Carrillo. El centro del balón. En el área. El rechazo de la defensa del equipo Crema. Quedó Escobar sentado en el área. Drago. Ahí Muñoz. Leo Rojas a la expectativa. Pelota para Leo Rojas. Cuarenta y tres minutos y medio de juego. Cuarenta y tres minutos y medio de juego. Leo Rojas. Va al ataque universitario. Para pelota ahora. Drago. Drago. Dentro de Drago. Perdera también está en medio de terreno universitario. Se fue colgando en medio campo. Juan Carlos Oblita. Para de esta forma neutralizar el ataque de Alianza. Rey Muñoz. Rey Muñoz. Sigue Rey Muñoz. Le quitó Cabero. Pelota Reynoso. Susoni. Marca punta derecha. El centro de Susoni. Bien. El rechazo Requena. Jorge sin embargo Watkong. Va a pelota en el lindero del área. Susoni en el centro. Sale Chávez. Y detiene la número cinco. Cuarenta y cuatro minutos. Cuarenta y cuatro y medio. Treinta segundos. Rezan para que esto se termine. Faltando amigos. Medio minuto para que termine el clásico. La gente sigue en sus posiciones. Gente aliancista. Que seguramente espera algún milagro. Para que empate Alianza. Y gente de universitario. Que se queda también para vitorear a su equipo. Por este clásico. Que reiteramos. Muy bueno el remate de Rey Muñoz. Contenido por Caico González. Ganosa. Bueno el remate en última instancia de Briceño. Bueno la intervención también del portero de Alianza Lima. Se da Cabero ahora. Pase a quien. A un contrario. Rey Muñoz. Suárez sobre la izquierda. Se lleva Suárez el balón. Suárez en poder de la pelota. Juega para Rey Muñoz hacia atrás. Reteniendo pelota y rotando la pelota a los jugadores de universitario. Rey Muñoz que intentaba la escapada a la pierna de Villesca. Le quitó la pelota. Se quedó arrodillado en el campo. Rey Muñoz. Pelota es recibida ahora por parte de Cervera. Ataco universitario. Se bate Chirinos. 45 minutos ya. Tiempo cumplido. De acuerdo a nuestro cronómetro. Lota en poder de meta. César Cháver Riva. José Francisco Ramírez. Controlando su cronómetro. Verificando el tiempo de juego. En cualquier momento se acabe el partido. Va el rechazo de campo de Alianza. Rey Muñoz que la juega sobre terreno contrario. El centro de parte de Bustamante. Había posición adelantada. Pido de despeje para universitario. Y a la gente de la U, amigos. Aquí en el estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima. Empieza a festejar el triunfo de esa escuadra. Dos para universitario. Dos goles de Fidel Suárez. Contra uno de Alianza. Ahí está la barra de la U. Ahí está el Diablo Drago. Ya había sancionado algo el señor José Ramírez. Árbitro de la contienda. Basta y Samuel Eugenio cobró a Roberto. Así es. Pero el Diablo Drago lanzó la pelota afuera. Para demorar el juego. Cuando ya prácticamente parece definida la situación. Dos para la U. Uno para Alianza Lima. Bueno, Escobar ya se recupera. Sí, Lucho. Atención, Lucho. Habría que terminar con el primer partido de la jornada dominical en el estadio de Matute. Terminó con el triunfo de Cristal sobre Internacional por tres goles a uno. Y el triunfo de Deportivo Municipal sobre San Agustín por un gol a cero. Gracias. Aquí se acabó el encuentro. Parece ser de que sancionó que se terminó. No, no. Saque de meta para Universitario. Saque de meta para Universitario. Aún continúa el partido. Está concediendo tiempo. Ya debe estar por estirar el partido. Está concediendo tiempo. Nosotros tenemos 47.30 de juego. Está concediendo tiempo adicional posiblemente por este rechazo a las tribunas y la demora en la evolución del balón, Roberto. Va recibiendo la pelota César Chávez Rivas. Juega para Requena. Va a terminar el encuentro clásico. Dos a uno gana Universitario. Pelota en poder de César Chávez Rivas. Se apresta a rechazar. Al rechazo sobre medio terreno. Va recibiendo el jugador 13 el balón. Juega entregando para Rey Muñoz. Ahí. Tiro libre. Al rechazando la defensa del Universitario. Al ataque alianza. Illezcas. Rago que interviene. Illezcas. Cervera que rompe juego. Suárez para Universitario. Pelota para Chirino. Chirino. A Suárez. Lo escapado. Sigue entrando. Solo libre de marcación. Cuando finalmente se enreda con el esférico Suárez. Por una buena oportunidad. Sí, el rival que lo cruzaba Reynoso. Y por mirarlo perdió el control de la pelota. Cuando alianza intenta el empate. Leo Rojas en el rechazo. Briseño. De cabeza para Chirino. Lo traban. Lo derriban. Pau. Falta. Escobar cometió falta. Se acabó el partido clásico. 2 a 1 ganó. Universitario Deportes. Y ahí tienen ustedes, amigos, a los jugadores de la U y a la Barra Crema. Celebrando este triunfo del clásico del fútbol peruano. Que reiteramos pone brocho de oro a las celebraciones del 63 aniversario de la fundación de este club. U que empezó como federación universitaria de fútbol. Un 7 de agosto de 1924. Hace exactamente 63 años. Y mientras la gente de la U sigue celebrando el triunfo como corolario de las celebraciones también de su aniversario institucional. Nosotros, amigos, le decimos gracias por la sintonía dispensada a esta nueva transmisión de TV Perú que ha llegado a ustedes. Gracias a la gentileza, a las atenciones de las directivas tanto de Alianza Lima como de Universitario de Deportes. Así como también el apoyo constante que recibimos del Instituto Peruano. Gracias al nombre de Alberto Labo, quien tuvo a su cargo la narración del partido. De Lucho Pando en las estadísticas e informaciones. Así como también de Juan Carlos Rospigliosi, nuestro productor. De Guillermo Valdivieso, nuestro coordinador. Y de nuestro director Pepe Armas. Que a Quique me dice. Gracias a Quique y gracias también a todos los amigos de la parte técnica que han hecho posible que esta transmisión de TV Perú Canal 7 llegue con la calidad que todos los peruanos reconocemos. Y bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Esperamos haber satisfecho plenamente las expectativas de todos ustedes en este clásico del fútbol peruano. Que esta vez le tocó ganar a Universitario de Deportes como corolario de las celebraciones de su 63.